Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachones? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más con ustedes y principalmente estos videos que a ustedes son sus favoritos que es Reaccionando al Reto Muchachón donde yo reacciono a el cabello de mis seguidores, al cabello de mis muchachones que sin duda alguna he visto un gran avance y gran cambio en los últimos Reaccionando al Reto Muchachón donde veo que en verdad mis muchachones le están prestando atención a su cabello se están cuidando su cabello y están teniendo su cabello largo increíble así que vamos a ver cuáles son los muchachones del día de hoy y cuáles son los consejos que les voy a dar así que vamos a mi celular y recuerda que si tú quieres salir en uno de mis próximos videos sígueme en Instagram y utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías para que así yo pueda verlas, analizarlas y pueda ver todo tu cabello de todos los ángulos aquí tengo ya mi celular listo y vámonos a este hashtag que muchos de ustedes ya lo han estado utilizando desde hace muchísimo tiempo y se han unido a este reto así que vámonos al reto muchachón y vamos a filtrar por las publicaciones más recientes y vamos a reaccionar a este primer muchachón que ya he reaccionado en el pasado a otras de sus fotografías pero sin duda alguna vamos viendo y esto es lo que me gusta de cada vez que reacciono o voy reaccionando a este hashtag es que puedo ir viendo el avance de ustedes mis muchachones a él ya había reaccionado en el pasado pero ahora vemos como su cabello ya es ahora sí largo vemos un cabello crespo que crece como sabemos el cabello crespo crece hacia arriba no suele caer como el cabello rizado el cabello crespo suele crecer hacia arriba vemos como lo ha ido manejando y como ha llevado él su cabello largo durante todo este proceso muy diferente por ejemplo a esta última fotografía de el 25 de agosto donde todavía estaba en el proceso y todavía vemos que su cabello pues está algo corto o pareciera que está hasta peinado pudiera ser en esta última fotografía no sé si lleva algún producto para peinar me parece que no porque veo que sus rizos no están bien definidos al parecer aquí en la foto sí se ven muchos rulos pero no se ven como esa definición como en la fotografía anterior que sí veíamos que estaba peinado el cabello con algún producto porque cuando tenemos el cabello así crespo sí podemos utilizar algunos productos para ayudarnos a peinar el cabello no crean que porque tienen el cabello crespo van a dejarse el cabello así largo y que tenga todo el volumen no pueden ustedes aunque tengan este tipo de cabello así crespo pueden ayudarse con algún producto a poder definir los rizos y poder peinarlo obviamente el cabello seguirá hacia arriba creciendo hacia arriba pero los rizos estarán mucho más definidos que son mis recomendaciones para ti mi muchachón Juanbo uno si te gusta traer el cabello de esta manera increíble creo que vas bien en tu proceso de crecimiento me gusta como se te ve pero si queremos pulir un poquito solamente agregar algún producto para peinar tu cabello para lograr darle forma a esos rizos de ahí en fuera como siempre se los he dicho cuida mucho la hidratación del cabello porque el cabello crespo si el cabello rizado es difícil el cabello crespo es poroso entonces es muy difícil que un cabello crespo mantenga su hidratación por mucho tiempo y hay que estarlo hidratando todos los días de ahí en fuera creo que me gusta el estilo que vas teniendo con tu cabello crespo hacia arriba y me parece increíble ahora vamos a reaccionar a el muchachón Masty que aquí nos comparte varias fotografías y vemos como pareciera que tiene el cabello peinado de librito y me gusta el estilo como lo suele dar me gustan estas fotografías muy aesthetics entonces ya la chaviza y aquí yo queriendo entrar con la chaviza con los aesthetics pero me gusta sin duda alguna como llevas tu cabello largo como está tu proceso de crecimiento y también me gusta el peinado y el estilo que le estás dando vamos a espiar un poquito más en otras fotografías si tu cabello largo se ve increíble y tu peinado también siento que se ve muy bien con tu tipo de rostro y se ve muy bien también con tu cabello así que síguelo teniendo así como lo llevas hasta ahorita porque me gusta mucho como se te ve y aquí tenemos ahora a el muchachón Luis Enrique que utiliza aquí el hashtag en esta fotografía no sé sinceramente si está iniciando su proceso de dejarse crecer el cabello vamos a ver las otras fotografías quizás sí está en el proceso no sé si se refiere a que se lo cortó hubo un cambio de look o va a dejarse crecer el cabello pero muchachón Luis Enrique tu corte de cabello se ve muy bien ahora vamos a reaccionar a el cabello de mi muchachón Andy Andy no puedo ver muy bien tu cabello porque tienes una gorra pero lo que se puede apreciar aquí a simple vista a ojo de buen cubero parece que sí está bien tu cabello también por los filtros de las fotografías les digo si quieren que yo pueda reaccionar bien y pueda ver bien su cabello no le pongan filtro a las fotografías o traten de que sea lo más enfocado porque de lo contrario no puedo ver bien esas fotografías y no puedo reaccionar ahora wow esto es un cabello ondulado un cabello semi rizado pareciera también que se ve increíble increíble me gusta el peinado me gusta todo este es mi muchachón Martín que sin duda alguna la fotografía también está increíble me encanta tu pose tu mirada tu cabello todo se ve increíble muchachón me gusta mucho como logras envolver todo este cabello alrededor de tu de tu cabeza o de tu cara mejor dicho que se vea perfecto que se vean esas ondulaciones de una manera increíble creo que llevas muy bien tu cabello veo un frizz que está controlado como siempre les he dicho el cabello normalmente tiene frizz y el cabello ondulado y rizado tiende a llevar más frizz pero veo todo bien controlado veo tus ondulaciones bien hechas bien controladas así que increíble también tu cabello mi muchachón Martín ahora estoy con el muchachón Lugo que vemos que le da muy bien al gym número uno y número dos veo su cabello increíble él es de cabello lacio y por lo que veo es casi un cabello lacio de baba o sea el cabello lacio de baba es lacio lacio completamente no suele tener mucho frizz el cabello cuando es lacio de baba no suele tener tampoco mucho volumen es como un contra pero también es un a favor y me gusta mucho como se ve tu cabello muchachón Lugo se ve sano se ve saludable y se ve un cabello largo muy muy bien así que lo has atendido y cuidado perfectamente ahora tenemos a el muchachón Maximiliano que nos dice en la fotografía fue un largo camino con sus dificultades que aún sigue y aquí vemos una fotografía yo creo que del inicio luego vemos otra fotografía durante el proceso luego otra fotografía con el cabello más largo luego vemos otra fotografía donde también creo que sigue creciendo el cabello sigue creciendo el cabello sigue creciendo el cabello aquí ya vemos que se puede hacer una colita sigue creciendo ya ahora sí más el cabello vemos ya más cabello y ahora vemos ya el resultado final yo creo que como lo lleva aún y sigue diciendo que es un camino que todavía continúa pero pero con dificultades que aún sigue teniendo que puedo ver y que puedo decirte a ti muchachón que creo que has llevado un buen estilo muy buen estilo también el peinado librito pareciera creo que también eres de cabello semi ondulado o por ahí andas en el cabello ondulado lo único de ahí en fuera creo que vas bien pero lo único que te puedo decir es que cuides la hidratación cuides el ponerte algún aceite cuidar el freeze de ahí en fuera creo que vas bien o sea todo tu cabello luce bien pero solamente son como los puntitos extras para mejorar más bien tu cabello se ve humectado se ve bien pero no quites el dedo del renglón y sin duda alguna creo que el estilo que estás optando en el cabello largo se define muy bien con tu tipo de rostro y pues bueno esos son los muchachones a los que voy a estar reaccionando el día de hoy hoy tenemos unos poquitos no fueron muchos pero así le damos oportunidad a que más personas sigan subiendo sus fotografías nos sigan dando y documentando su proceso de crecimiento así que si tú quieres salir en el próximo reaccionando al reto muchachón recuerda utilizar el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías para que de esa forma tengas mayores oportunidades de poder salir en uno de mis próximos videos y recuerda que no hay mejor forma de unirte a este reto que utilizando el shampoo el muchachón porque es un shampoo que te va a ayudar a hidratar a suavizar a humectar a darle brillo a tu cabello fortaleciéndolo y ayudándolo a crecer también así que si tú quieres unirte al reto muchachón y quieres tener un cabello increíble sin duda alguna el shampoo el muchachón te va a ayudar muchísimo a mejorar la salud de tu cabello puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México pues bueno muchachón espero te haya gustado este video y te haya servido si es que saliste en este video y si no también para que vayas ahí tomando a consideración algunos consejos y recomendaciones que les haya dado yo a alguno de mis muchachones para que así todos tengamos un cabello largo increíble recuerda seguirme en mis redes sociales en instagram y en tiktok y seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías y también no olvides suscribirte si es que te gustan estos videos donde te ayudo a mejorar la salud de tu cabello hacerlo crecer un poco mejor y que se te vea increíble y no olvides que el shampoo el muchachón está disponible en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck ¡Gracias! 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 ¡Gracias!